Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí en un video nuevo que es más bien una actualización para hablar sobre temas del canal, información básicamente. Primero comenzaré diciendo que estoy participando en un pequeño torneo que se llama Torneo Pokétuber 2018, el cual son básicamente combates en Pokémon Showdown contra participantes de otros canales de YouTube que suben Pokémon. Es una idea bastante interesante, yo siempre había querido participar en un torneo, de hecho el año pasado intenté participar en un torneo, pero el torneo se canceló, así que muy mal plan, pero al menos ya estamos aquí para probar suerte en este torneo. De hecho ya subí el primer combate del torneo, lo pueden encontrar en la descripción, lo voy a dejar en la descripción o en un enlace aquí arribita, no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, el chiste es que ya combatí y de hecho tendré que haber subido este video de información antes de subir el video del torneo, pero estoy bien menso y pues no me di tiempo de hacer este video y pues bueno, aquí estoy subiéndolo. De hecho lo voy a subir hoy mismo, hoy viernes, en la tardecita, ahorita lo estoy grabando obviamente, ahorita lo tengo que editar y subir. Pero bueno, ahorita ya en el video expliqué las reglas y los participantes, igual aquí lo vuelvo a hacer. Aquí les voy a mostrar una imagen con todas las reglas del torneo, básicamente es combates en formato OU, que no se permiten legendarios, ni tapos, ni tampoco pongamos singulares, que tenemos que tener el mismo equipo todo el torneo, todos los ataques, objetos y de todo no lo podemos cambiar. Y subir el video a YouTube, básicamente como hice. También les voy a dejar una imagen con la tabla de posiciones para que puedan ver quién pelea contra quién y los canales de todos van a estar en la descripción. Yo no estoy organizando esto ni mucho menos, yo solo estoy participando, pero me gusta mucho la idea y por eso quería hablar de esto, así que pues ya está, esta es la primera noticia. El siguiente aviso que voy a dar es el de una nueva serie, una miniserie que voy a empezar justo mañana sábado a las 12 más o menos, o no sé, todavía estoy viendo el horario, pero va a ser temprano. Y es una serie de Inazuma Eleven, por eso quiero decirle miniserie porque básicamente son cadenas de partidos. Quiero subir una cadena de partidos de un juego de Inazuma, que yo ya subí una cadena de partidos de ese mismo juego, pero ahora va a ser otra cadena. Así que va a ser interesante, espero que me puedan acompañar en esa serie. Y para acabar quisiera comentar algo sobre las últimas series que subí, que ya se acaban, de hecho estas semanas se acaban dos series, que fue la de Kirby, que recibió pues mucho apoyo, la verdad, mucho apoyo más del que yo esperaba. Y también la serie de Pokémon, que también fue muy apoyada, y de hecho era muy divertida grabarla, y pues tengo que hablar un poquito acerca más de Pokémon que de Kirby. La de Kirby, pues yo la verdad, sí, cuando subí el primer video no esperaba que recibiera tanto apoyo, y de hecho por ese mismo video preferí, o más bien dije que iba a hacer la serie. Aparte de que mi amiga Yuki pues también la quería ver y me estaba diciendo que, oye, ¿cuándo vas a subir la serie? Y pues yo al final dije, no, pues si alguien me la pide pues yo voy a subir la serie, aparte de que el juego se veía interesante, y si a mí me gusta el juego pues yo la subo. Y pues en lo que cabe estuvo bastante bien, estuvo bastante divertido el juego y todo, estuvo muy bien apoyada y recibida, y les tengo que agradecer por eso. Y ahora, pasando a Pokémon, también la serie tuvo muy buen apoyo, y grabar los videos de Pokémon en un duel, o casi como lo hacemos Ángel y yo, me entretiene mucho, o sea, es más divertido, siempre he dicho, es más divertido grabar con alguien que grabar solo, aunque grabar solo tampoco está mal, pero es que no se compara en nada, grabar con un amigo, risas y todo eso, pero hay que decir que sí es muy complicado grabar así, porque tenemos que pasarnos los videos, tenemos que subirlos, pasarlos, luego editarlos, y se tarda un montón, o sea, ahí tardemos mucho tiempo, y luego llegó el caso de que Ángel tenía que volver atrás a la escuela, porque él estaba en vacaciones, volví a la escuela y tenemos a ellos separados, él va en la tarde, yo en las mañanas, no teníamos tiempo de grabar, y al final decidimos que si uno perdía, que se quedaba en cero vidas, o en cero vidas, en cero vidas, que pero, en cero vidas, se acababa la serie, y ya no continuábamos, básicamente por eso, por la dificultad que teníamos para hacer la serie, pero bueno, en lo que cabe, pues llegamos bastante lejos, y nadie ganó, técnicamente nada más, pues Ángel perdió y ya está, si no sabían, pues ya les hice el spoiler de su video, pero no importa, el video se subió el miércoles, se me hace, por eso me queda esperar un poco para que vieran el video, igual voy a poner un aviso de spoiler, no sé, también el video ese estará en la descripción, para que lo vayan a ver si no lo han visto, y pues, se parece que es todo, sí, nada más, pues en resumen, estoy en un torneo de Pokémon, sí, de Pokémon Showdown, también voy a hacer una nueva serie mañana, y agradecimientos a todos, por el apoyo que han recibido las series, y pues espero poder verlos en próximas series que haga, así que, sí, supongo que es todo, espero no haber dudado demasiado, pero bueno, nos vemos, adiós.